Seguimos en la marcha de la dignidad, seguimos en Tarancón recogiendo testimonios en este momento con Vicente Candela, estudiante de la Universidad de Valencia, ilicitano de origen. Buenos días, Vicente. Desde el plano estudiantil, que sois uno de los grandes planos o sectores afectados por este futuro precarizado por las políticas criminales de las distintas administraciones, ¿cómo se vive esta situación, esta incerteza en el futuro? Sí, bueno, nosotros como jóvenes y estudiantes vemos el futuro, lógicamente con la tasa de paro que hay, que es de juvenil, que es de 60%, con los recortes en educación, la subida de tasas, la disminución de becas, vemos que el futuro realmente está negro y nos quedan pocas salidas. Una de ellas es la inmigración, y nos va a buscar la vida afuera, como hicieron nuestros abuelos o nuestros padres. Otra de ellas es tener un trabajo precario, o muchos trabajos precarios, de muy poquitas horas, trabajos temporales que no nos van a dar una seguridad. Y también por el tema de la educación, que está perdiendo calidad, está expulsando sobre todo a los estudiantes de clase trabajadora, que no pueden pagar las tasas, y vamos, el futuro y el presente que vemos es eso. ¿Esas son tus razones para andar? Estas son mis razones, entre otras, por andar. Gracias, Vicente. Vale.